Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. De que, de conformidad con la ley 19.974, artículo 37, será competencia de una comisión especial conocer antecedentes relativos al sistema de inteligencia del Estado. Una comunicación del exministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, quien excusa su participación en la presente sesión por razones de agenda. Asimismo, remite la información de que dispone respecto del tema para el cual fue invitado y solicita que esta sea leída para conocimiento de todos los integrantes de la comisión. Una carta del exministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez, mediante la cual excusa su participación en la presente sesión. Asimismo, envía respuestas sobre el tema en cuestión. Una comunicación del Partido Socialista, de la bancada del Partido Socialista, en virtud de la cual informa que en la presente sesión la diputada señora Maya Fernández será reemplazada por el diputado señor Marcelo Chile. Una presentación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, por la que solicitan ser recibidos por esta comisión a fin de exponer la situación presupuestaria que aqueja a dicha institución y sus posibles consecuencias. Finalmente, un correo electrónico del señor Rafael Harvey, excapitán de ejército, quien solicita ser recibidos por esta comisión para exponer respecto de la obtención de permisos judicial para explotaje militar contra denunciantes de corrupción que señala. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. En el punto de la cuenta de la carta del exministro Alberto Espina, ¿usted tendría la gentileza de leerla tal como él lo solicita, por favor? Por supuesto, presidente. Adoré y lectura inmediatamente. Señora Carmen Herz-Cadis, presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presente. En relación a la invitación que me formuló la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para asistir a la sesión que se celebrará el martes 13 del presente, a las 17.30 horas, vía online, a fin de entregar antecedentes sobre la supuesta interceptación telefónica que la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile habría realizado al periodista Mauricio Baiba, a través de una autorización judicial efectuada por un ministro de corte de apelaciones sobre la base de antecedentes no verídicos. Me permito señalarle lo siguiente. Uno, lamentablemente no podré asistir a dicha sesión, ya que ese día y a esa misma hora debo participar en una sesión del Consejo de Defensa del Estado. Dos, aparte de lo anterior, por la presente hago entrega a usted de toda la información y actuaciones que me correspondieron en relación con ese hecho, y otros vinculados a las actuaciones de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tres, mucho le agradeceré que en la sesión del día 13 de abril de la comisión que usted preside, solicita al señor secretario de la misma que dé lectura al presente documento, de modo que todos los señores diputados y diputadas que la integran puedan tomar conocimiento del mismo. Cuatro, los hechos relativos a interceptaciones telefónicas del DINE, informado en un reportaje del diario La Tercera, el 10 de agosto de 2019, corresponden a hechos ocurridos a mediados del año 2017, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es, antes que asumiera el actual gobierno y, por ende, antes que el suscripto ejerciera como ministro de Defensa. Por lo tanto, ninguno de estos hechos ocurrió durante mi gestión como ministro de Estado. Cinco, lo mismo ocurre respecto a los hechos señalados en el reportaje de CIPER del 29 de marzo recién pasado titulado, el documento que muestra cómo el ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Bayer, en el que se señala que en el año 2017, el DINE le habría solicitado al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, una autorización para la interceptación del teléfono del primero, indicándole que pertenecía a una supuesta agente extranjera que recolectaba información sobre el ejército. Cabe señalar que de los hechos que ahora denuncia CIPER, no tuve conocimiento de ellos antes de que él publicara ese reportaje. Seis, hechos. El sábado 10 de agosto de 2019, el diario La Tercera publicó un reportaje que daba cuenta de la existencia de minutos de la DINE, con información de escuchas telefónicas titulada Operación Topógrafo, el espionaje del ejército a cuatro denunciantes de irregularidades. Este artículo también relata acciones que habían afectado civiles, que habían denunciado irregularidades y actos de corrupción en el ejército. Ese mismo día, sábado 10 de agosto, contacté al comandante jefe del ejército, señor Ricardo Martínez, preguntándole en concreto si tenía conocimiento de estos graves hechos imputados a la DINE. Asimismo, en dicha oportunidad, le pregunté sobre la filtración de minutos del DINE y si el contenido de las mismas era verdadero, a lo que el general indicó que había dispuesto que se iniciara una investigación interna de ese hecho. Respecto a mi pregunta sobre la legalidad de las actuaciones denunciadas, el general Martínez me señaló que las acciones de la DINE se hacían con estricto apego a la ley y que las interceptaciones telefónicas siempre se efectuaban con autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, específicamente en esa época, el ministro Juan Antonio Gólet. El lunes 12 de agosto, esto es dentro de las siguientes 48 horas, y el primer día abril después del reportaje de la tercera, adopté dos acciones concretas. Uno, me comuniqué con el presidente de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados, diputado señor Ovaldo Rutia, instancia a la que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Inteligencia, le corresponde fiscalizar las acciones y actuaciones de los servicios de inteligencia. El diputado señor Ovaldo Rutia me señaló que la Comisión llevaría adelante una investigación sobre los hechos en la que citarían a las autoridades y mandos del Ejército, específicamente del DINE, e invitarían al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Gólet. Con ello, quedaba claro que la investigación de las interceptaciones telefónicas y su legalidad o ilegalidad quedaría a cargo de la Comisión, a la que la Ley de Inteligencia precisamente le da competencia para ello. Dos, la segunda acción fue enviar un oficio al fiscal general militar, coronel de justicia Luis Araya Gallo, requiriéndole que se investigue la aplicación de información de la DINE, objeto de saber la veracidad de ella, con lo cual se podría conocer el contenido y alcance de la misma. Siete, declaraciones. El Ejército hizo sobre el tema dos declaraciones. La primera se consignó en el mismo reportaje de la tercera, señalando que la DINE da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese. En la segunda, del mismo 10 de agosto de 2019, se señala que las actividades de inteligencia se han ajustado plenamente a las disposiciones de la Ley de Inteligencia, contando con la autorización de los señores ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los casos exigidos por la citada ley. Agregó que el control de las actividades de inteligencia está entregado a los tribunales de justicia y a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, ante la cual comparece siempre que sea requerido el director de inteligencia del Ejército. Por mi parte, declaré, el comandante en jefe del Ejército me aseguró que las acciones de inteligencia, cuando tienen por objeto las escuchas de conversaciones, han sido todas ellas, eso me afirmó, autorizadas por un ministro de corte de apelaciones quien requiere los antecedentes, los analiza y ve si realmente corresponde hacerlo. Asimismo, precisé a la salida de la sesión de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, el 13 de agosto de 2019, que el comandante en jefe del Ejército me había señalado que las peticiones de escucha habían sido hechas a un ministro de corte de apelaciones y que éste las había concedido. Para nosotros como gobierno, es fundamental que las actividades de inteligencia se hagan bien. Esto significa que sean eficientes y ayuden a la seguridad nacional, pero que se hagan siempre bajo el estricto y riguroso apego a la legislación vigente. 8. Investigación. La Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara realizó varias sesiones para investigar estos hechos. A ellas asistieron el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, los jefes de inteligencia del DIN y generales de Ejército, Shafik Nasal y Guillermo Paiva, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Antonio Pobolete y el suscrito. Incluso una de las sesiones de hechas con misión se efectuó en la oficina del DIN. 9. Debo reiterar que respecto de los hechos señalados en el reportaje de CIPER del 29 de marzo recién pasado titulado el documento que muestra cómo el ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Gaibel, en el que se señala que en el año 2017 el DIN le habría solicitado al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Pobolete, la interceptación del teléfono del primero indicándole que pertenecía a una supuesta agente extranjera que recolectaba información sobre el ejército. Nunca tuvo antecedentes o información a ese respecto antes de la referida publicación. Además, es importante señalar que en ninguna de las publicaciones del diario La Tercera los días 10, 12 y 13 de agosto de 2019 se hacía alguna mención o referencia a que pudo haber algún tipo de engaño al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener la autorización para efectuar las interceptaciones de comunicaciones hecho este último que solo dio a conocer en la publicación de CIPER de 29 de marzo de 2021. Conclusión Todos los hechos denunciados en los reportajes de La Tercera y CIPER ocurrieron en el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es, son anteriores a que asumiera el cargo del ministro de Defensa. A esa fecha yo era senador de la República y no tuve conocimiento de las actuaciones de la DIN. Tan pronto tomé conocimiento del reportaje de La Tercera me contacté con el comandante en jefe del Ejército que me señaló que las actuaciones de la DIN se realizaban con total apego a la ley de inteligencia. Siempre señalé que de acuerdo a la información que me dio el comandante en jefe del Ejército las actuaciones del DIN se realizaban cumpliendo y de acuerdo a la ley de inteligencia. El primer día y el siguiente a la publicación del diario La Tercera opté dos acciones concretas. Me comuniqué con el diputado Palturruti el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados la que investigaría los hechos ya que de acuerdo a la ley de inteligencia es el órgano al que le corresponde fiscalizar y conocer de las actuaciones de los servicios de inteligencia. Dos oficial ministerio público militar para que investigara la filtración de información de inteligencia a fin de comprobar la veracidad de la misma. La Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara realizó diversas sesiones en las que comparecieron el suscrito el comandante jefe del Ejército el jefe de inteligencia de la DIN y el ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Moblete quien le correspondía el año 2017 a autorizar las peticiones e interceptaciones de la DIN La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados nunca informó ni me representó la existencia de alguna irregularidad o ilegalidad detectada durante o con motivo de la investigación que llevó adelante. La investigación de la justicia militar continuaba en la tabla de sumario al terminar mi ejercicio como ministro de defensa. Antes del 29 de marzo de 2021 fecha en que CIPER publicó la noticia nunca tuve antecedentes o información acerca de que se habría engañado al ministro de la Corte de Apelaciones respectivo para obtener la autorización para interceptar las comunicaciones del señor Mauricio Baird. En ninguna de las publicaciones de la tercera los días 10, 12 y 13 de agosto de 2019 se daba cuenta de la existencia de un supuesto engaño a un ministro de la Corte de Apelaciones para obtener la autorización para efectuar las interceptaciones de las comunicaciones. En definitiva actué dando total cumplimiento a mis deberes y obligaciones y adopté conforme a la información que recibí todas las medidas pertinentes de acuerdo a las facultades que me otorgaba la ley. Sin perjuicio lo anterior es importante señalar que el ministro de Defensa no tiene injerencia a los procedimientos de investigación que se realizan conforme a la ley de inteligencia. Tratándose de la interceptación telefónica es el personal de la DINE a cargo el que solicita las autorizaciones al ministro de la Corte de Apelaciones. Sin otro particular le saludo atentamente Alberto Espina Otero ex ministro de Defensa Nacional. Gracias secretario. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados acerca de la cuenta. Diputado Toad presidente. Perdón. ¿Por qué usted está pidiendo el orden cronológico? ¿Lo pidió el diputado Toad? ¿Lo pidió el diputado Romero? Diputado Toad tiene la palabra por favor. Presidenta, como dentro de la cuenta está la explicación del Ministerio de Defensa de por qué no pueden concurrir a esta sesión alegando argumentos sobre la confidencialidad y el carácter del secreto que tienen en esta materia. Cabe preguntarse si no tenemos acceso a informaciones básicas de cómo funcionan los sistemas de inteligencia. ¿Cómo podemos estar legislando sobre una nueva ley de inteligencia? Ahí hay una contradicción que me parece evidente. Yo agradezco al ex-ministro Espina que ha enviado una nota extensa que por lo menos a lo que me respecta eran los temas que yo quería conversar con el ministro de Defensa con el Comandante Jefe del Ejército y el Director de Inteligencia. Yo creo que nos darán el ánimo de ningún miembro de esta Comisión que nosotros íbamos a preguntar quién era la supuesta agente extranjera y ninguna pregunta que tenga que ver con temas operativos del sistema de inteligencia. El ministro Espina adelanta algunas de las cosas que a mí me interesaba conversar con las actuales autoridades. ¿Quiénes son las personas que tienen conocimiento de que se va a realizar una operación de este tipo? Por lo que dice el ministro Espina el ministro no. Cabe la duda si el comandante en jefe del ejército sí o si tampoco tiene acceso a esa información. Entonces a mí me parece que el conversar respecto a cuáles son las instancias de toma de estas decisiones para nada invade lo que son elementos naturalmente secretos que tiene que tener la labor de inteligencia. Estimada presidenta, usted habrá acompañado tal vez las primeras sesiones que tuvo esta comisión y permanentemente una de las preocupaciones que aquí fueron planteadas y discutidas era hasta qué punto este proyecto de ley invadía la privacidad de las personas. Nosotros tuvimos esa preocupación antes que estallaran estas denuncias y digo denuncias porque tendrán que comprobarse en su objetividad y naturalmente que la aparición de estas informaciones confirman nuestras aprehensiones. Si esas informaciones fueran correctas nosotros estamos navegando a través de esta ley por un terreno muy riesgoso. Esta ley pide más facultades más posibilidades de acceder a datos personales y si fuera realidad lo que se denuncia en estos reportajes de la tercera y de CIPER yo al menos no estaría por continuar con la discusión y promulgación de esta ley de este proyecto de ley en tanto no tengamos la plena seguridad de que hoy tenemos instituciones que por doctrina por apego a la constitución obviamente tienen la prohibición de realizar estas eventuales actividades y digo eventuales porque es la fiscalía la que está investigando estos casos de manera presidenta que no considero adecuadas las disculpas y explicaciones del señor ministro el comandante en jefe y el director de inteligencia ellos tenían perfecto derecho a decir por tales y tales razones esa pregunta no la voy a responder porque no corresponde pero por qué no responder cuestiones que no solo esta comisión sino que todos los chilenos tienen el derecho de poder conocer como los chilenos no van a poder conocer si están protegidos o no están protegidos sus teléfonos para ser intervenidos y en qué casos esto se puede hacer quién lo autoriza qué autoridad del poder civil tiene acceso a esta materia el ministro espina y yo le agradezco esa aclaración dice claramente que el poder civil no tiene ninguna injerencia en estas materias y por tanto no está en condiciones de efectuar ningún control y que incluso él se informó de estos temas por la prensa de manera presidenta que yo creo que esto nos debe llevar a una profunda reflexión porque esto está directamente conectado con lo que estamos legislando y ese es el motivo por el cual nosotros invitamos a estas personas para poder tener claridad y legislar en el sentido de mejorar nuestro sistema de inteligencia por un lado pero también garantizar la privacidad de las personas gracias presidente gracias diputado toa tiene la palabra diputado leonidas romero por favor gracias presidenta yo quiero partir a veces me critican porque agradezco pero está en mi en mi ADN quiero agradecer a usted que le haya solicitado don juan pablo secretario de la comisión que leyera la carta que envió el ex ministro de defensa alberto espina yo creo que él es claro en señalar cuál ha sido su responsabilidad y quiénes las tienen y yo también le quiero agradecer a Alberto que haya tenido la franqueza de enviar esta carta pero quiero recordar presidenta que yo le solicité a usted y usted hizo la consulta y se aprobó de invitar al ministro de defensa de la época de la expresidenta Michelle Vachelet el señor Gómez para que también explicara porque con la información que se maneja esto ocurrió precisamente bajo la administración de la expresidenta Michelle Vachelet y como ministro de defensa de la cartera que hoy día estamos estudiando viendo y en esta comisión de defensa era el señor Gómez entonces yo no sé si llegó alguna carta acá si él va a estar presente si él va a decir algo porque también me interesa ver la otra versión ¿ya? a diferencia de mi colega el diputado Jaime Toá yo quedo tranquilo yo tengo la carta en mi poder la he estado revisando y es claro y don Juan Pablo dijo claramente quién autoriza la intervención de los teléfonos bajo qué parámetro y cuáles son las consecuencias eso fue claro entonces yo por eso repito yo le agradezco al ex ministro Alberto Espina que haya tenido la claridad de exponer estos temas lamento que no haya estado presente porque también lo dice claramente está en otra función hoy día que desgraciadamente se topa con esta comisión por lo tanto presidenta repito me gustaría saber que llegó una carta explicativa y con la misma prontitud que usted le solicitó a don Juan Pablo que le diera lectura me gustaría que eso ocurriera he dicho presidenta muchas gracias gracias diputado el diputado grito pidió la palabra diputado tiene la palabra muchas gracias presidenta yo lamento la ausencia del entonces ministro Alberto Espina porque quiero recordar a esta comisión lo pueden revisar en la sesión de 13 de agosto del año 2019 como el ministro Espina levantaba la voz para asegurar que las fuerzas armadas estaban supeditadas al poder civil y con total apego a la ley pues bien ahora que necesitamos que fundamente esas afirmaciones que tan categóricamente realizó en esta comisión y en otras más es que tiene problemas de agenda entonces yo le solicitaría por el sistema de presidenta si puede optar el acuerdo de que esta comisión vaya a sesionar con el señor Alberto Espina en el horario que el señor Alberto Espina tenga disponible con prontitud dentro de las próximas semanas porque este es un capítulo lamentablemente que está en desarrollo hace 20 minutos el portal el periódico El Mostrador acaba de titular una nota en donde da cuenta de que un documento secreto otro documento secreto por ley que ya se está publicando nuevamente en los medios de comunicación y redes sociales da cuenta de que el ejército eventualmente habría engañado a el mismo juez para poder intervenir los teléfonos celulares de otras personas el documento secreto desde marzo del 2017 plantea que el jefe de la dirección de inteligencia solicitó intervenir en el teléfono de Carlos Andrés Farías Ramírez quien habría sido eventualmente descubierto por el ejército filtrando documentos de carácter reservado secreto el tema es que se le asignan cinco teléfonos de celular al señor Carlos Andrés Farías Ramírez de los cuales realmente uno corresponde en realidad a Rafael Harvey denunciante de corrupción conocido por toda la comisión y además también el otro corresponde a Sergio Tudesca quien es cabo del ejército actualmente en servicio activo y denunciante también en el milico y ahí en consecuencia presidenta creo que estamos lamentablemente ante un escándalo aún en desarrollo producto de la falta de honestidad de las personas y de las autoridades que tienen por deber controlar el actuar de estas instituciones y que siempre está pegado a la ley fue en repetidas ocasiones que nosotros pedimos al ministro Espina que fundamentara su juicio con la solicitud expresa de intervención del teléfono porque la ley de inteligencia dice que las fuerzas armadas pueden solicitar medidas intrusivas en tres hipótesis que es narcotráfico crimen organizado y terrorismo internacional hasta el día de hoy no han presentado ninguna evidencia que vincule a algunas de estas personas intervenidas con el narcotráfico el crimen organizado o el terrorismo internacional estamos acá realmente legislando cuando todavía no tenemos conocimiento de cómo realmente hoy están funcionando estas instituciones le pido presidenta si es posible adoptar el acuerdo para insistir en la presencia del señor Alberto Espina porque creo que si él fue engañado entonces que lo aclare pero mientras él no lo aclare puede que tenga responsabilidades en el engaño a uno o a dos poderes del estado muchas gracias presidenta e invito a revisar el artículo que ya se encuentra disponible en el sitio web del mostrador y que lamentablemente da cuenta de mentiras para poder intervenir teléfonos pero también de que documentos que eran secretos se están divulgando por todas partes entonces realmente uno se pregunta cuál es el nivel de inteligencia de las unidades de inteligencia gracias presidente gracias diputado nadie más la palabra para ir diputado pardo diputado diputado pardo presidente sí sí diputado pardo tiene la palabra gracias gracias presidenta bueno yo en primer lugar quiero diferir de lo que ha expresado con mucha con mucho respeto el diputado Jaime Tová no con el mismo respeto del diputado Brito pero el diputado Tová ha hecho referencia al control del poder civil y el control del poder civil de acuerdo a la ley vigente materias que además se profundizan en el proyecto de ley que estamos discutiendo se ejerce primero a través del control judicial de todas las medidas intrusivas control judicial que ejerce un ministro de corte hasta el año 2017 el ministro Poblete del año 2018 en adelante durante tres años el ministro Carrosa ellos principalmente el ministro Poblete participó en la otra instancia de control civil sobre los sistemas de inteligencia que es la comisión especial de la cámara de diputados donde compareció el ministro y uno de los hechos controvertidos que hoy día se están discutiendo a partir de trascendidos de prensa del cual dio clara cuenta el ministro Poblete que es la intervención del teléfono del señor Weiber incluía la persona que se nombra como fuente de un engaño entonces yo creo que tenemos que ser respetuosos yo entiendo y respeto toda la necesidad de clarificar estos episodios ante la opinión pública pero estos episodios no se clarifican haciéndose eco y dando por sentado las tesis muy legítimas de las investigaciones periodísticas si hay instancias institucionales como es la comisión especial de la cámara de diputados que sesionó respecto a este caso y que va a volver a sesionar entiendo que está sesionando o va a sesionar el próximo martes sobre las otras cosas que han trascendido recientemente un ministro de corte y la corte de apelaciones que merecen todo o debiera merecer todo el respeto de quienes estamos debatiendo sobre estos temas y me parece muy sano que el ministro de defensa cualquiera que sea no tenga injerencia en saber a quienes están o no están interviniendo los teléfonos para eso está justamente la supervisión directa que la ley le mandata al ministro de corte entonces yo le quería le quisiera pedir presidenta primero que entiendo el ministro de defensa ha ofrecido su disposición de participar en una reunión con la comisión y si la ha pedido secreta es justamente para poder dar a conocer todos los aspectos que la comisión requiera para clarificar estos episodios de la misma forma que ya se clarificaron en la comisión de inteligencia cuando sesionó en el tiempo del ministro Espina y que no anticipemos juicio en la forma irresponsable y yo diría de muy poco respeto institucional con que lo formula el diputado Brito por su intermedio que a propósito de un proyecto de acuerdo de la cámara tuiteó que le habían pedido la renuncia al ministro de defensa cuando el proyecto de acuerdo decía otra cosa diferente entonces no nos anticipemos a las instancias judiciales la fiscalía está investigando que vamos a hacer nosotros vamos a dictar sentencias antes que la fiscalía entonces yo pido respeto seriedad institucional en este debate de presidenta nadie está de acuerdo con que se malucen los instrumentos que están diseñados para en este caso investigar situaciones complejas pero nadie está autorizado tampoco para lanzar acusaciones gratuitas como lo ha hecho el diputado Brito suponiendo que acá no se han cumplido con los preceptos que establece la ley si los organismos institucionales hasta ahora no lo han señalado gracias diputado diputados cárter y ascenso presidenta intervenir yo ya cárter y ascenso a ver diputado cárter por favor y el diputado Borrutia diputado cárter muchas gracias muchas gracias presidenta claramente lo que estamos viendo hoy día tiene que ser aclarado en un sistema de inteligencia no pueden quedar dudas de ningún tipo porque se pierde credibilidad y cuando se pierde credibilidad especialmente en inteligencia caemos en temas y en posiciones como la del diputado Brito por su intermedio en que yo no sé si el diputado Brito quiere ser juez si quiere ser abogado si quiere ser presidente del país si quiere ser diputado si quiere ser senador pero él es juez parte él juzga yo creo que la misión de la cámara de diputados es investigar los hechos ya lo hicieron en la comisión de la comisión fue la palabra de inteligencia y creo que hay que tener respeto y cuidado porque yo siento que de pronto el diputado Brito se olvida de ciertas cosas por ejemplo que esto fue el año 2017 y excepto que mis cálculos me fallen en ese tiempo estaba el ministro José Antonio Gómez y el presidente del país era la presidenta Bachelet y él obvia eso él obvia que en ese momento sucede estos supuestos hechos que no hemos enterado por la prensa todos estos documentos filtrados han salido por la prensa y yo que sepa a ninguno de nosotros no ha llegado por mail quizá algún diputado acá sabe de dónde salieron yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la institución porque cuando estamos viviendo un momento tan importante como el que está viviendo el país tenemos que ser responsable y responsable no significa mantener silencio y dejar pasar las cosas al contrario saber decir las cosas en el tiempo y en la forma correcta y no tirar cosas al boleo porque al final pasa lo que pasa en Venezuela Corea del Norte y para qué vamos a poner tantos ejemplos que ustedes conocen tan bien no destruyamos la institucionalidad si queremos investigar hagámoslo pero dentro del marco que no corresponde no levantando supuestas acusaciones como si fuésemos jueces no lo somos hay que hay que hay que mantener el marco de la legalidad eso señora presidenta muchas gracias gracias diputado como moción de orden quisiera señalar que es necesario el respeto entre los integrantes de esta comisión y de las opiniones e intervenciones que ellos hacen en esta comisión no es posible las descalificaciones a los diputados que intervienen por el contenido de sus opiniones yo pediría y exijo el respeto correspondiente gracias tiene la palabra ahora el diputado Asensio diputado Asensio por favor muchas gracias presidenta tomando en cuenta sus palabras voy a tratar de ser lo más respetuoso posible para decir que así como yo creo que está bien que Alberto Espina envíe una carta y que sea leído acá y que sea además con tanto detalle expone los hechos que según su punto de vista son necesarios que nosotros conozcamos de la misma manera yo quiero saludar la intervención de Jorge Brito esto no se trata de Jorge Brito porque no sé por qué llevamos todo el tema al diputado Brito no se trata de Jorge Brito se trata de algo distinto y algo que es tan increíble miren nosotros estamos modificando la ley de inteligencia estos hechos justamente nos obligan a nosotros a tener el mayor cuidado posible en relación a cuáles son las cosas que estamos modificando porque así como como se señala no es cierto de que al final no es cierto parecía que nadie nadie tenía idea de nada y efectivamente nadie tenía idea de nada no lo tenía no es cierto ni el ministro Gómez en su tiempo ni el ministro Espina luego ni el actual ministro ni el ministro de la corte de apelaciones ni el ni siquiera la comisión de inteligencia de esta cámara de diputados porque lo que todos han visto son hechos distintos han visto hechos regulares lo que se pueden hacer se pide una intercepción telefónica se informa se consigue tal como dice la ley no es cierto la autorización del juez de la corte de apelaciones se efectúan pero nunca a nadie le informaron los engaños o las mentiras que ahora sabemos que estaban ocurriendo eso nos tiene que servir a nosotros para que en realidad no ocurra con las modificaciones a la ley que vamos a tener que hacer por ejemplo el artículo 37 famoso nosotros vamos a tener que modificarlo pero vamos a tener que modificarlo de acuerdo con esta experiencia que estamos viviendo a mi me parece absolutamente bien que si no es cierto en forma reservada quiere hacerse presente el ministro de la defensa o el director de la DIN o quien sea yo creo que eso también es valioso lo que me preocupa mucho más es en realidad la comisión de inteligencia que nosotros tenemos que para serle franco no sirve para nada perdón con respeto con mucho respeto pero no sirvió para nada el diputado Urrutia la semana pasada me contesta a mi diciendo que ellos estudiaron todos los hechos y que pudieron determinar que todo se hizo de acuerdo con la ley o sea hubo una conclusión me sorprendió la conclusión lo hice saber me sorprendió la conclusión pero pareciera ser que de acuerdo con los antecedentes que a ellos les fueron proporcionados todo había sido hecho de acuerdo con la ley lo que pasa que ahora la investigación periodística nos dicen que para llegar a ese momento se mintió se engañó se tergiversó se utilizaron ciertas identificaciones que no correspondían claro esos son los hechos que nos tienen que preocupar a nosotros y esos son los hechos que tienen que quedar claramente establecidos de acuerdo con la nueva ley que queremos que nunca más ocurra tiene que haber una forma de fiscalización distinta en la carta Alberto Espina dice mire la fiscalización le corresponde a la comisión de inteligencia no ocurrió no ocurrió ya no ocurrió entonces alguien tiene que fiscalizar pero lo que se fiscalizan son los hechos regulares los legales no es cierto los delitos porque los delitos eso les compete a la fiscalía a la justicia a ellos les compete entonces yo tengo la impresión de que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a escuchar yo creía que este tema no es cierto lo íbamos a comenzar casi con la intervención de Mauricio Weibel que él va a poder hacer un relato de lo que ocurrió y nos va a decir mira esto es lo que me pasó y estos son los datos esto no es una supuesta no no son los hechos reales a mí me gustaría escucharlo para partir para partir no es cierto de lo que Mauricio Weibel uno de los principales afectados no es cierto en estos delitos que se han cometido voy a decir supuestamente para que sea con respeto ya entonces uno de estos él es una víctima pero es una víctima clave entonces yo lo que le pediría después de su intervención mi querida presidenta es si ya pudiéramos escuchar a Mauricio Weibel para ir tomando algunos caminos que necesitamos pero yo le prestaría mucha atención a cuáles son las modificaciones que nosotros tenemos que hacer esta ley para que no ocurra esto no es cierto de que no y no tengamos más noticias que nos lea Jorge Brito y después lo retan ya del mostrador por estas cosas no es cierto de las filtraciones que ocurren muchas gracias presidente gracias diputado diputado valdurrutia tiene la palabra gracias presidenta pero yo no iba a hacer uso de la palabra pero me siento obligado para aclarar dos cosas en partida el diputado Brito por su intermedio presidenta ha leído mal de forma incompleta el artículo el que él hizo mención al final de su intervención la ley dice taxativamente dichos procedimientos estarán me estoy refiriendo a las intervenciones telefónicas o los procedimientos que establece la ley de inteligencia estarán dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contra inteligencia esos son los procedimientos a actividades de inteligencia y contra inteligencia que tengan por objetivo resguardar la primer resguardo la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo el crimen organizado y el narcotráfico que son las segundas tercera y cuarta condiciones que pone la ley de inteligencia pero hay una muy importante que es la primera que habla de la seguridad nacional y que el diputado Brito olvidó hacer presente eso está en el artículo 23 inciso segundo de la ley 19.974 lo segundo a hacerme cargo de la afirmación que hace el diputado Asensio él dice y afirma categóricamente que la información la comisión de inteligencia que está definida en la actual ley en el artículo 37 que dice que textualmente que la cámara de diputados en el ámbito sus atribuciones fiscalizadoras constituirán conformidad a su reglamento una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes antecedentes relativos a las actividades de los servicios en fin de los servicios de inteligencia o sea la propia los propios diputados en la ley que se aprobó aquí en el parlamento diputado senado nos dimos una comisión que está la única creada por ley para qué para controlar los sistemas de inteligencia hoy día tuvimos una sesión especialmente para por ejemplo la rendición de cuenta de los gastos reservados y han habido otras entonces afirmar tan livianamente que la comisión de inteligencia y sus diputados no sirven para nada es una ofensa y yo le pido por su intermedio presidenta que al diputado Asensio que controle sus palabras porque los que hemos participado en esta comisión por varios años y dedicado a estudiar este tema me siento ofendido por lo que ha dicho el diputado Asensio no servir para nada y para haber perdido el tiempo durante tres o cuatro años en esta comisión es una ofensa yo le recuerdo que en esta comisión han estado el diputado Hugo Gutiérrez el diputado Mario Desborde el diputado Gabriel Silver Raúl Leiva Diego Poulsen en fin Paulina Núñez y otros diputados que hoy día no recuerdo hoy día la diputada Carmen Gers todos diputados que a este le dedicamos tiempo y trabajo a esta comisión por lo tanto resulta ofensivo las afirmaciones del diputado Asensio quiero recordar también quien amparados en el artículo 37 de la ley en el año 2019 y a raíz de esta denuncia la comisión dedicó tres sesiones tres sesiones para estudiar y analizar este caso entre ellas participaron varios de los diputados que he nombrado más los generales directores de inteligencia del ejército el subsecretario y el ministro Espina en la primera el ministro Pobolete y se conocieron los detalles y se dieron a conocer los detalles de esta investigación y qué es lo que había pasado porque se había autorizado en fin todo lo que no puedo dar a conocer en este minuto obviamente la comisión de inteligencia no es en tribunal ni finalmente nos no emite una declaración por escrito si no revisa si las cosas fueron hechas apegadas a la ley o no entonces yo he pedido respeto también presidenta llama la atención por último el nivel de coordinación entre lo que hace 20 minutos le llevó el diputado Brito por su intermedio presidenta y el inicio de esta comisión me resulta aterrisorio que hace 20 minutos un medio de prensa saca una declaración en que aparecen algunos de los que han estado siendo investigados y hoy día lo den a conocer al inicio de esta comisión bueno yo creo que si vamos a estudiar este tema y lo vamos a analizar hagámoslo en serio no lo hagamos para la galería ni insultemos ni descalifiquemos ni demostremos la arrogancia que en algunos de las veces en estas materias para obtener viviendos políticos caracteriza a algunos de los parlamentarios hagámoslo en serio y para hacerlo en serio hay que respetar las leyes que nosotros mismos nos hemos fijado y eso en la ley de inteligencia vigente hasta el día de hoy está establecido en el artículo 37 cumplamos con eso citemos a las personas que sea necesaria de hecho están citadas y los parlamentarios que están juramentados de participar ahí que participen todos si quieren repasar y estudiar de nuevo la situación que se ha descrito no hay ningún inconveniente de hacerlo de hecho lo vamos a hacer estamos citados para el próximo martes habíamos citado inicialmente para este martes pero como teníamos un tema atrasado producto de la pandemia que era la retención de los gastos reservados no se pudo adelantar y se va a hacer pero no me parece que corresponda a esta comisión estar ventilando estos días porque la ley no la asigna esta es una comisión legislativa y le corresponde a esa comisión precisamente hacerse cargo de estas materias he dicho presidenta gracias gracias diputado bueno diputados diputados yo creo que efectivamente es necesario que escuchemos al invitado al señor Bible pero yo muy rápidamente quiero tocar dos puntos procedimentales primero uno la pregunta del diputado Romero acerca de la invitación al ex ministro señor Gómez si se le se invitó al ex ministro señor Gómez y él se excusó me parece que el secretario le dio en la cuenta la que el ministro Gómez había excusado ¿no? se excusó pero fue invitado ¿no? lo segundo es que efectivamente como digo entremos a conocer lo de Mauricio Bible y yo muy rápidamente quiero precisar dos cuestiones si bien el control de las actividades de inteligencia por la ley ¿no es cierto? la 19.000 ¿sí? le corresponde a la comisión de control de inteligencia obviamente y en eso coincido con el diputado Toad si estamos discutiendo un sistema de modernización de la inteligencia en nuestro país evidentemente que tenemos que tener estos antecedentes esto es parte del contexto que necesitamos porque si no ¿de qué estamos hablando? digo yo enseguida quisiera precisar que el cuestionar el rol de la comisión de control de inteligencia yo no creo que sea una ofensa personal la quiere formamos parte de la comisión sino que es al rol que la comisión tiene que puede ser cuestionado digamos por el carácter en fin y luego por último yo agradezco la nota que envió el ex ministro Espina sin duda pero la verdad es que desde su lectura uno queda bastante sorprendida por el nivel de autonomía corporativa que tienen las fuerzas armadas en algo tan crucial como es la inteligencia porque la inteligencia no puede pretender influir en la política o cómo se desarrolla la sociedad de nuestro país entonces la inteligencia y la contrainteligencia de acuerdo a la ley vigente hasta ahora tiene el objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger del terrorismo del narcotráfico del crimen organizado pero resguardar la seguridad nacional no significa interceptar los teléfonos con antecedentes que no son verídicos de periodistas de investigación que precisamente han denunciado espacios de corrupción al interior de las fuerzas armadas eso no es a mi juicio obviamente resguardar la seguridad nacional por el contrario eso es poner en tensión las instituciones democráticas y ponernos a todos quienes participamos de organizaciones políticas o sociales bajo la lupa de un servicio de inteligencia que no sé quién controla porque aquí nos está señalando que el comandante en jefe o el director de la DINE vaya a preguntarle al ministro de defensa aunque debería serlo sino que estamos hablando de una denuncia de que se le ha solicitado a un ministro de la corte con antecedentes que no son verídicos la interceptación de un teléfono de un periodista que está haciendo una investigación y eso es insólito que el ministro de defensa no haya sido informado después de la denuncia y que el ministro Espina diga a lo largo de toda su carta que cada vez que habló con el comandante en jefe de turno le dijo que estaba todo perfecto y se había hecho conforme a la ley eso es preocupante no hay ningún sistema democrático realmente que funcione si no hay un control absoluto de las fuerzas armadas por parte del sector civil no existe ningún sistema democrático que no sea así y esto está indicando una autonomía corporativa que nos debe preocupar como miembros de esta sociedad eso el señor secretario no sé si está para que pudiera vos si le parece al final de la intervención del señor Baibel yo en una suerte de puntos varios quiero hacer una petición a la comisión pero sería adecuado darle la palabra al invitado al periodista Mauricio Baibel secretario por favor ahí estoy dando el audio ahí está la presidenta ok Mauricio Baibel tiene la palabra buenas tardes gracias por la invitación yo solo acabo de un par de cosas yo como creyente tengo acceso a la carpeta investigativa son más de dos mil páginas las leído cuidadosamente todas les puedo garantizar que hay delitos y delitos graves evidentemente los documentos son reales no es un invento son reales aquí lo que hubo fue un engaño hasta ahora por lo que vemos a un juez un ministro de la corte de apelaciones digitado desde el alto mando del ejército con la única objetivo de obstruir las investigaciones periodísticas sobre corrupción militar recordemos que en la época que esto ocurre el comandante en jefe de Oviedo que está procesado por la ministra Romero Rátefor justamente por corrupción y recordemos que los espionajes que se dieron contra varios periodistas coinciden también con el espionaje de la ministra Romero Rátefor que también fue publicado en los cibles y que también está siendo investigado por la justicia así que aquí lo que estamos hablando es que el ejército decidió que tenía las capacidades legales o ilegales para para espiar a una ministra que investiga la corrupción y a periodistas eso en cualquier país de la OCDE implicaría la salida inmediata de los militares que han defendido esto y han realizado esto yo no me imagino al jefe de Estado Mayor de Estados Unidos engañando a la Corte Suprema de su país engañando al presidente de su país y manteniendo en el cargo y eso lo saben todos ustedes lo otro esta fue una operación evidentemente para tratar de impedir las pesquisas sobre corrupción militar porque coincide con que en el año 2017 yo publiqué los reportajes sobre las cuentas corrientes de Juan Miguel Fuente Alba es el comandante jefe de ejército y por qué porque estas reportajes y estas investigaciones sobre corrupción militar tienen ya procesados o investigados o imputados en algunos casos ya condenas de primera instancia a 850 militares 850 incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe del ejército por eso se cometieron estos delitos con relación al ministro Espina si él dice que le preguntó a todos los comandantes y le mintieron bueno él salió a todas partes a decir que esto era legal o hizo muy mal su trabajo o conocía esto y no lo denunció y lo mismo hoy día o sea se supone que el comandante en jefe también fue a la comisión y al congreso a decir que esto había sido legal se había hecho estrictamente apegándose a las normas o dijo eso sin saber lo que se había hecho o mintió insisto yo he revisado cuidadosamente las 2.000 2.500 páginas del expediente judicial y puedo garantizar que cada una de las cosas que se ha publicado es absolutamente cierta es decir es cierto que se elaboró un documento con nombres y supuestos falsos para espiar mi teléfono es cierto que las interceptaciones y las operaciones se realizaron desde las oficinas y la SIP del DINE es cierto que se espiaron a distintos militares y que se espió a distintos periodistas y por último solo decir que eso es el inicio esto es solo un inicio nadie puede ser tan ingenuo para creer que solamente un 5 periodistas que estamos especializados en corrupción y derechos humanos y yo de jueza y una jueza de la república somos los espiados no tengo ninguna duda que vamos a seguir investigando y vamos a seguir encontrando a otras personas investigadas evidentemente que hay un absoluto fracaso de la comisión de inteligencia y puede ser por dos razones una porque no tiene las competencias necesarias para poder investigar y dos porque le mintieron absolutamente le mintieron entonces el tema es que tenemos una institución destruida a diferencia de lo que dice el diputado Carter destruida por la corrupción destruida por el delito destruida por la espionaje contra civiles y es una situación preocupante es una situación muy preocupante porque en el fondo esto ocurre desde el gobierno de Bachelet hasta este gobierno de Piñera porque no hay ningún control sobre las fuerzas armadas no hay control sobre la administración del dinero ahí está la prueba evidente de los millones de dólares que se han robado y no hay control sobre el actuar del ejército sobre la población civil insisto ¿alguno de los que está en esta conferencia virtual cree que el comandante del ejército de Francia o el de Estados Unidos o el de España podría esperar a periodistas podría esperar a jueces y se mantendría en su cargo no no es posible que una autoridad política ni en el Congreso ni en un gobierno ni en el legislativo ni en el judicial permita eso porque eso implica renunciar a la democracia eso implica suponer que la democracia no existe y la mayor gravedad de todo esto es que esto ocurre a portas de la elección más importante de nuestra historia que es la elección constituyente una elección más relevante de nuestra historia y esa elección se da en un contexto de agresión a la prensa es inaceptable es inaceptable yo no tengo mucha fe en lo que pueda hacer este parlamento la verdad confío más en lo que se haga hacia el futuro no tengo mucha fe porque parte de los que están acá son los mismos a los cuales les mintieron y no han reaccionado si a ustedes les mintieron a ustedes se les pararon delante autoridades militares y les mintieron ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que se espía una jueza de la república que investiga la corrupción y nadie reacciona? ya no hablo de mí ¿cómo es posible que se investigue a una corresponsal del New York Times Pascal Bonejoz por parte del ejército y nadie reacciona? es inaceptable pero es parte del descontrol yo leí la declaración del ministro Gómez que está también en la carpeta investigativa también se le interrogó y Gómez dice lo mismo ¿no? no tengo idea ¿cómo va a ser posible que nadie tenga idea del hecho que el alto mando del ejército investiga civiles juezas y periodistas que investigan corrupción? ¿por qué el alto mando del ejército investiga jueces y periodistas? ¿no quieren que se investigue la corrupción? yo solo decir que que creo que efectivamente no hay ningún control sobre el ejército es preocupante es preocupante porque no solo nosotros sabemos que el ejército tiene problemas de corrupción y problemas de peor la ley graves también lo saben los países vecinos ¿no? eso está tratando también a explorar lo único que puedo decir sin pasar por encima del secreto del sumario de la investigación es que evidentemente esto va a ser mucho más grande de lo que hoy día es va a ser mucho peor de lo que hoy día es y que seguir defendiendo el ejército es es una brutalidad seguir creyendo que aquí no existió delito es una brutalidad aquí existió delito y varios de hecho si hay cualquier abogado sabe que la falsificación de instrumento militar es un delito grave grave entonces bueno aquí existió eso y solo como comentario final discutiendo la ley de inteligencia lo que dije es lo mismo no hay ningún control ¿qué fiscaliza que los datos que el ejército entrega son ciertos? nadie ¿qué fiscaliza eso? nadie entonces pueden poner que estar investigando a un agente veroana inventaron un nombre o estar espiando a un periodista o un diputado o una jueza porque ustedes creen que ustedes no lo despiaron ¿de verdad creen eso? o sea no sean muy ingenuos yo lo único que les puedo decir sin pasar por encima del secreto de la investigación que está aún desformalizada de la cual yo le digo minuciosamente es que esto va a ser mucho peor y que el silencio del gobierno es suicida eso no es nada más que decir ¿terminó señor Mauricio Baibel? bueno muchas gracias por los antecedentes aportados a esta sesión ofrezco la palabra diputado Romero gracias a ver escuchando a don Mauricio es preocupante y él reconoce que parte del sumario dice que el ex ministro Gómez también dice que no tenía antecedentes usted dijo que los comandantes en jefe los últimos están involucrados entonces quiero ir directo al grano Mauricio por su intermedio presidenta ¿qué responsabilidad tiene el actual comandante en jefe del ejército general general Martínez porque si se le mintió al ex ministro de defensa si se le mintió al actual ministro de defensa alguien tiene que ser responsable y obviamente bajo mi personal punto de vista aquí el responsable tiene que dar un paso a nuestro costado y si es el general Martínez el gobierno tiene que tomar medidas y sacarlo al cargo si queremos realmente combatir la corrupción yo he sido criticado incluso por alguno de mis pares acá porque también he dicho claramente la corrupción hay que pararla cuando ex comandante en jefe se han llevado a la casa cinco mil millones de pesos la señora de un ex comandante en jefe gasta cien mil pesos o sea un millón de pesos prácticamente toda la semana en regalo para su invitado a costa de todos los chilenos cuando hay tanta necesidad en el país y lo he dicho y asumo mi responsabilidad yo no estoy en contra de la institución hoy en este caso particular del ejército estoy en contra de los delincuentes que usan el grado y usan el uniforme en este caso particular del ejército para robarle a los chilenos por eso termino la pregunta a don Mauricio está no sé si puede responder involucrado el actual comandante en jefe el señor Martínez gracias presidenta gracias diputado Romero el diputado Pardo tiene la mano levantada no sé si está pidiendo la palabra ¿sí? diputado Pardo tiene la palabra por favor muy breve presidenta yo creo en primer lugar y parto por valorar lo que es periodismo investigativo y ojalá tengamos mucho periodismo investigativo y por supuesto que si se probara en la justicia que hubo una suplantación hubo una mentira para mal usar un instrumento establecido en la ley sería algo absolutamente condenable y que yo sería el primero en sumarme al repudio pero eso es algo que tiene que determinar la justicia de la misma forma que hoy día hay generales presos y hay militares que cometieron actos totalmente repudiables presos si de estos episodios resultan responsables no me cabe ninguna duda que también van a ser sancionados de la misma forma que no me cabe ninguna duda que si en Francia un periodista publicara documentos secretos sería objeto de una investigación para saber de dónde lo sacó bueno creo que los franceses sean tontos y por lo tanto yo creo que hay situaciones que tienen explicaciones y que hay instituciones que son las que tienen que dilucidar estos temas esas instituciones son las que están operando hoy día hay una investigación del Ministerio Público hay ministros de corte que han rendido informes categóricos ante las otras instituciones que están investigando como es la Comisión de Inteligencia y por lo tanto yo sería cuidadoso en no anticipar juicios respecto de situaciones que no me cae ninguna duda que de ser cierta van a ser sancionadas y de no ser cierta esta campaña es absolutamente inconveniente desde todo punto de vista sobre todo si queremos proyectar y promover el periodismo investigativo serio gracias gracias diputado señor Mauricio Baibel usted quiere responder por favor a la está pidiendo perdón perdón antes no había visto que recién pidió la palabra el diputado Jaime Toad diputado tiene la palabra está con mute sí estamos reactivando el audio presidente reactive su audio ahora sí ahora sí gracias presidenta en la persona de Mauricio Baibel yo quisiera destacar lo tanto que le debe el país desde la recuperación de la democracia en términos de tantas investigaciones libros sobre todo los primeros tiempos que a riesgo de la vida significaba investigar cuestiones muy dolorosas que sucedieron en nuestro país entonces yo creo que en una democracia en un estado de derecho por lo menos tenemos la satisfacción del que el periodismo investigativo está vivo que sigue teniendo el coraje para investigar este tipo de situaciones tenemos que asumir que si no fuera por ese periodismo investigativo cualquiera que sean las conclusiones a que llegue la justicia nosotros no nos habríamos enterado de esta situación así de siempre ahora yo creo que aquí hay un tema que despejar o sea yo creo que sería un profundo error tratar de darle un sentido político contingente a esta situación que haya sido en este gobierno en el gobierno pasado en el anterior yo al menos no sé desde cuándo sucede esto en nuestro país pero naturalmente que no es solo ahora esto sucedió también en el pasado y en ese sentido yo creo que en el seno de la comisión ese es un tema que deberíamos aclarar en el sentido que nuestra preocupación no es si fue en el gobierno A, B o C si nuestra preocupación es que instituciones permanentes del Estado puedan estar cometiendo este tipo de delitos y como pregunta concreta don Mauricio ¿cómo se enteró usted de esto? ¿cuál fue la primera la primera pista que lo llevó a tener dudas y luego certezas de que su teléfono estaba siendo intervenido? Gracias presidente Gracias diputado nadie más ha pedido la palabra no Jorge diputado Brito usted tiene la palabra Muchas gracias presidenta en la misma línea del diputado Jaime Toad agradeciendo el trabajo que ha desarrollado él y muchos periodistas y periodistas en poder conocer la realidad y de esa manera poder cuidar y proteger las instituciones y el Estado de Derecho porque a mi juicio todo es un problema de Estado cuando tenemos funcionamiento de unidades de inteligencia que pueden llegar a actuar por fuera de la ley yo quisiera acá dos ideas compartir la primera es que en el funcionamiento normal de la unidad de inteligencia los ministros de defensa no tienen conocimiento sobre las diligencias que se realizan dentro del territorio nacional cuando una unidad de inteligencia o alguna fuerza armada desea operar en el extranjero tiene que tener la autorización del ministro de defensa y del presidente de la república pero si eso es dentro del territorio nacional no es así no es así entonces cuando un ministro de defensa tiene el deber de conocer los hechos bueno cuando se le consultan y a esta comisión de defensa se le consultó de forma reiterada al ministro de defensa sobre la legalidad de las escuchas telefónicas y él insistentemente dijo que estaban de acuerdo a la ley ahora por su intermedio presidenta el diputado Osvaldo Rutia de la misma manera ha repetido incansablemente que revisado los antecedentes las escuchas telefónicas se hicieron dentro de la legalidad hemos conocido que se sienten ofendidos dolidos profundamente molestos cuando alguien dice que la comisión de control de inteligencia no controla la inteligencia pero todavía no conocemos la fundamentación de esa importante afirmación que hoy día está entredicho al conocer documentos que dan cuenta de algo exactamente contrario entonces presidenta por su intermedio voy a porfiar en la responsabilidad que tiene este congreso de no eludir su trabajo y no dejar a la justicia aspectos que son fundamentales más aún en la tramitación de la ley de inteligencia si hubiéramos aprobado la ley de inteligencia como venía del senado hace un año hubiera no habían permitido hubieran mantenido el sistema de intervención telefónica que tiene la actual ley fue porque la detuvimos y porque generamos indicaciones que pusimos varios otros controles ex ante y ex post ex post digo de una intervención telefónica pero creo que esto representa una oportunidad tremenda para darle un enfoque de política pública y también para pedir responsabilidad al congreso nacional al momento de estar desatendiendo su obligación o realizando afirmaciones sin fundamento alguno si es presidenta si es posible le quisiera consultar a el periodista Mauricio que también estuvo al inicio de la tramitación de la ley de inteligencia en esta comisión si es que qué aprendizaje considera él que dejan estos hechos para la modernización o modificación o la creación de un nuevo sistema de inteligencia eso es presidenta muchas gracias gracias diputado Brito veo que nadie más ha solicitado la palabra diputado Chile tiene la palabra presidenta yo creo que el control sobre las operaciones de inteligencia que desarrollan las fuerzas armadas o las fuerzas policiales solo va a tener eficacia si este lo ejecuta el gobierno no aquí nosotros podemos preguntar se puede ser incisivo estar bien informado pero las conclusiones que lleguemos no tienen ninguna consecuencia las cosas no pasan así en el mundo de los países democráticos no pasan así en Chile desde hace mucho tiempo sin embargo cuando los gobiernos han estado dispuestos a actuar las cosas no han seguido el curso que hoy día afecta al señor Beiber y otros periodistas y otros ciudadanos al partir la transición después del asesinato del senador Guzmán se nombró un consejo para coordinar la acción policial en la lucha contra los grupos armados la violencia política que aún predominaba en el país y yo fui nombrado secretario de ese consejo no llevaba dos días sentado en el lugar que me correspondió cuando un periodista no voy a decir su nombre algún día él le autorizará que lo diga me dice que un señor le ha dicho que es informante del DINE de la DINE pero que él no tiene certeza de que sea verdad lo que le está diciendo este señor sin embargo tenía dos números de teléfono que le había proporcionado este sujeto y él quería confirmar si esos números de teléfono a los cuales reportaba este individuo de sobrenombre Charlie correspondían o no a instalaciones militares bueno yo me las arreglé hice la gestión y efectivamente una correspondía al batallón de telecomunicaciones del ejército y la otra correspondía a la a la DINE en el diario la época de la época en primera plana salió esta denuncia consecuencia el director de inteligencia del ejército fue apartado de las filas por el gobierno de en la medida de lo posible ¿por qué? porque el presidente de en la medida de lo posible tenía carácter y no estaba dispuesto a dejarse pasar a llevar como ocurrió con la primera parada militar donde ustedes se recordarán el jefe de las fuerzas del desfile no pidió la autorización respectiva y fue separado de las fuerzas y lo que aquí se propone de que se aparte no va a ocurrir porque este gobierno no tiene la voluntad de hacer respetar las instituciones y porque tiene una ya debilidad estructural su decadencia es absoluta el único reproche que podemos hacer es el reproche moral el reproche político pero pedirle a la comisión de control cuando tenemos la ley que tenemos y aquí se está haciendo una ley que yo le digo presidenta lo he sostenido en distintas ocasiones en esta misma comisión no va a resolver el problema en absoluto entonces cargarle la mata a la comisión a mí me parece completamente injusto el que en realidad debería escandalizarse y tomar las medidas para cambiar las cosas es el gobierno no voy a contar de otras operaciones de inteligencia como la que recayó sobre este congreso cuando el señor cuadra con la complicidad copesa del grupo dueño de la tercera y del que pasa puso en primera plana que en el congreso se consumían drogas en un tajo a la yugular de la institución por esencia de la democracia bueno terminamos con el señor cuadra preso y quien estaba por el ejército detrás el director del DINE de la DINE de la época Eugenio Covarrubia que no voy a contar cómo siguió el cuento porque sería un poquito largo pero se intentó removerlo sin éxito esa vez ya durante el gobierno de Frey de Frey hijo y de nuevo lo que falló fue el carácter del ejecutivo a poner en práctica las normas que le por escasas que sean pero que existen el problema es cuando no hay voluntad no hay voluntad y punto da lo mismo la norma yo no quiero hacer el inventario de las leyes que han sido producidas en estos últimos 30 años que no entran en vigencia porque no hay voluntad de aplicarlas porque son como recomendaciones yo es la primera vez que conozco que la ley aparte prohibir obligar o permitir recomienda que se hagan algunas cosas es una innovación o sea yo me imagino que estará en los libros de estudio del mundo yo lamento lo que le ocurre a el señor Beiber y a los otros ciudadanos que han sido espiados indebidamente y naturalmente que repudio completamente el hecho pero no depende de este parlamento aunque quisiera porque no tiene las facultades el gobierno si las tiene por algo en la reforma constitucional del año 2005 tan menospreciada por lo menos se recuperó la capacidad para el presidente de la república de remover sin expresión de causa a los comandantes en jefe del ejército cuando estos le fallan al país en el caso hoy día no lo sé exactamente pero si lo fuera el presidente tiene todas las facultades para actuar y depende de él no depende de este parlamento gracias presidente gracias diputado Chilin por favor señor Mauricio Beiber tiene la palabra si quiere o está en condiciones de responder las consultas que han formulado algunos parlamentarios ok muchas gracias bueno voy a partir por la comentario del diputado Pardo él un poco avala un poco esta supuesta intervención telefónica porque nosotros en la clínica habíamos publicado documentos secretos sobre corrupción militar lo cierto es que esos documentos secretos eran públicos porque el mismo ejército y una parte de ellos incluso al comandante en jefe los mandaron a la fiscalía que investigaba la fiscalía militar y los documentos estaban en expediente algo parecido a lo que pasó con la investigación de Spotlight en Estados Unidos por tanto los documentos secretos perdieron su condición de tal cuando el mismo ejército los hizo públicos y los envió al expediente de la fiscalía militar y estos documentos por las copias respectivas fueron destruidas en toda la gente que pedía copia de ese expediente o sea cabos abogados periodistas el que quería pedir una copia se la pasaban y ahí estaban los documentos por lo tanto esto no fue porque pero es interesante que el diputado Pardo dijera eso que aparentemente el ejército tenía cierta preocupación por investigar de dónde los periodistas teníamos documentos secretos porque eran los documentos secretos que el mismo ejército le entregaba a la justicia y lo hacía público es interesante porque me da luces que eso fue lo que le dijeron los militares en la comisión de inteligencia eso confirmaría que mintieron porque nunca se dijo no hay ni un solo documento en que se diga que me aparezca mi nombre y que me están investigando por mi nombre lo que hay es un documento falsificado en la práctica es un fraudulento donde lo que se dice lo que señalan es que quieren investigar a una extranjera y que en realidad el teléfono es mía pero es interesante es interesante que el diputado Pardo revelé eso porque nos da luces de que habría habido una versión fraudulenta del ejército también ante el Congreso yo en ese caso tengo mis dudas creo que hay una cosa en la zona que ustedes deberían discutir que si es responsabilidad de ustedes y es que la Comisión de Inteligencia de la Cámara no debería tener que guardar secreto frente a hechos que son delitos es decir si va un comandante en jefe y hace un comentario que en realidad es una obstrucción a la justicia eso debería ser denunciado por los diputados ustedes como funcionarios públicos deberían tener la obligación de denunciarlo ahí hay un tema porque una cosa es que sean secretas temas de interés nacional pero no son secretos los delitos ustedes nos pueden ser terminar siendo ustedes cómplices de un delito bueno respecto al general Martínez es la justicia yo no soy abogado pero es la justicia la que tendrá que determinar cuáles son sus eventuales responsabilidades respecto al tema de cómo esto nosotros siempre supimos que teníamos un problema de seguridad quiero recordar que The Clinic fue asaltado dos veces y solo se robaron los computadores quiero recordar que algunas de nuestras fuentes fueron amenazadas físicamente incluso a uno a César Fuentes le destruyeron la oficina le botaron las murallas no le robaron nada simplemente le destruyeron todo nosotros teníamos seguimiento pero este tipo de seguimiento como ustedes saben el demostrativo y el más oculto el demostrativo lo hicieron hasta que se aburrieron después vinieron seguimientos más ocultos en fin eso fue permanente durante todos los años que duró esta investigación ya hubo incluso algunas anécdotas bastante curiosas el día que salía el libro Tradición a la Patria fueron dos desconocidos a ofrecerle como 400 mil pesos a la secretaria editorial para que le entregara el primer ejemplar en fin hubo todo tipo de cosas algunas bastante risueñas otras bastante más turbias en fin y nosotros teníamos la certeza que aquí había habido un espionaje a la acción del periodismo pero no teníamos la prueba y eso se supo finalmente el año 2019 en agosto el 13 de agosto en el reportaje que publicó la tercera y lo hemos terminado de confirmar insisto después de revisar estas 2.000 2.500 páginas que tiene el expediente desformalizado que hoy día tiene la fiscalía donde ahí están los documentos que yo les puedo garantizar que son absolutamente ciertos eso yo creo que tenemos un problema ¿no? un problema con la ley y es que la ley no está de acuerdo a estándares internacionales de derecho humano y voy a explicar por qué porque la ley y por protección del propio ejército y por protección de la propia democracia debiera establecer cualquier ley de inteligencia que el ejército tiene prohibición absoluta de espiar a periodistas diputados jueces o defensores de derecho humano entre otras cosas porque la legislación internacional establece que los estados deben dar garantías reforzadas justamente a defensores de derechos humanos periodistas y niños pregunto también también el ejército escuchó las conversaciones de nuestros hijos que tenían 8 y 13 años en esa época ¿para qué querían un psicólogo en la operación? esto es muy turbio esto es brutalmente turbio no fue solo escuchar había un equipo con psicólogos entonces seguir defendiendo esto es defender unos delitos más graves que se cometían si aquí lo que hubo es una corrupción masiva un robo masivo el intento de acallar las investigaciones sobre ese robo espiando insisto a la jueza y espiando a los periodistas entonces vamos a defender eso no pues si hay un límite y esto mire si esto ocurrió desde el gobierno de Bachelet hasta ahora para mí es diferente la pobreza política que ustedes pueden tener ahí para mí el punto es súper simple aquí desde el gobierno de Bachelet hasta ahora el ejército cometió actos regulares que atentan contra la libertad y la democracia y en todo este periodo le mintió le mintió a las autoridades políticas fuera de centro izquierda o centro derecha les mintió a todos le mintió al ejecutivo en dos gobiernos le mintió al congreso le mintió al poder judicial y fue la misma pregunta un alto mando que le miente al poder legislativo que le miente al poder judicial y que le miente al poder ejecutivo se puede mantener en su cargo no pues si hay un mínimo hay un mínimo eso no va gracias señor Mauricio Baibel diputadas y diputados nos quedan cinco minutos para finalizar la sesión como tenemos algunas cuestiones sobre las cuales tomar acuerdo que hay en relación precisamente sobre este tema les rogaría el acuerdo para prorrogar por cinco minutos si posible ¿sí? acordado diputadas y diputados el ministro de defensa en virtud del artículo noveno de la ley orgánica del congreso prescribió la realización de una sesión secreta con el carácter de secreta para poder analizar escuchar más bien al ministro y al director de la DINE sobre el tema que hemos abordado sobre el tema para el cual yo soy invitado decía que el ministro de defensa pidió la celebración de una sesión secreta y yo propongo si a ustedes les parece porque quiero escuchar las opiniones que la próxima sesión ordinaria la primera parte de la sesión la vemos de carácter de secreta que el ministro de defensa en un sotupacultaje nos requiere y el resto de la sesión la dediquemos a la tramitación del proyecto de ley que está en curso ¿habría acuerdo? ¿sí? acordado entonces el próximo martes la primera parte de la sesión ordinaria también hay que tomar acuerdo sobre un correo electrónico que envió el señor Rafael Harvey es capitán de ejército quien solicita ser recibido por esta comisión para exponer respecto del esplenaje que dice haber sufrido entonces para ponerlo no en la próxima sesión sino que cuando corresponda y tengamos el espacio para audiencia solicito el acuerdo de la comisión ¿acordado? acordado y por último una petición que formulo yo si la estoy pidiendo el acuerdo de la comisión que podamos enviarle un oficio al jefe de la defensa nacional de Valparaíso dado que está circulando un video que aparece digamos una situación de reducción de una persona que no se habría identificado o habría huido de un lugar no conozco bien pero de un video cuya autenticidad tampoco la conozco pero que ha circulado mucho el oficio de entidad por objeto que el jefe de la defensa de Valparaíso nos indique las reglas de uso de la fuerza que él ha instruido a las unidades militares que están bajo su cargo para poder conocerla ¿habría acuerdo para oficiar al jefe de la defensa nacional? acordado perdón diputado dígame presidenta yo quiero recordar a la comisión de que el ex capitán Harvey o capitán en retiro Harvey actualmente es candidato a un cargo de elección popular por lo tanto no podemos recibir a nosotros un candidato en esta comisión yo le sugiero que una vez que pase la comisión que pase la elección perdón no tendría ningún problema en recibir pero mientras sea candidato a un cargo de elección popular yo creo que la comisión no debería recibirlo gracias diputado yo creo que deberíamos consultar ese punto con la secretaría general yo entiendo que nuestros asesores no pueden ser de ninguna manera candidatos y si lo son tienen que cesar de inmediato en su calidad pero no conozco que el reglamento no permita recibir a una persona en una audiencia creo que deberíamos aclarar el punto secretario ¿le parece? sí creo estar seguro de que no hay ningún inconveniente para recibir bueno en ese caso entonces no hay ningún impedimento legal que para lo señala yo también entiendo lo mismo bueno bueno pero eso perdón diputado eso ya es una es un problema de interpretación pero hay una audiencia solicitada y es alguien que tiene un fundamento en la solicitud de la audiencia el diputado Romero tiene la palabra Presidenta mire yo estoy de acuerdo que lo recibamos ayer la excusa era que no se podía recibir porque estaba en servicio activo era oficial por lo tanto si no lo autorizaba el ministro el comandante el jefe presidente de la república y Dios no podía venir bueno todos esos argumentos hoy día se caen y si es candidato bueno él verá cómo lo utiliza pero yo estoy por invitarlo y escucharlo bueno hay una mayoría que está por acordar como señalamos al comienzo que venga en la próxima audiencia que corresponda que va a ser probablemente la semana subsiguiente bueno está acordado bueno eh sí alguien algún diputado diputada quisiera pedir la palabra sobre un punto varios que dijimos que lo íbamos a terminar al final diputado ha manifestado su preocupación por la denuncia de espionaje a periodistas el gremio de periodistas el colegio de periodistas ha hecho eco y ha levantado la gravedad de estos hechos le parece si usted tiene a bien de que por medio del colegio de periodistas le podamos hacer llegar por parte de la comisión eh un mensaje en el cual lamentamos profundamente los hechos los cuales algunos de sus integrantes se han visto envueltos y en nombre de la defensa nacional trabajaremos por un por tener instituciones que actúen conforme a la ley en especial en estos temas tan sensibles para la democracia entendiendo siempre que el periodismo investigativo ha sido un pilar fundamental para la profundización de la democracia en nuestro país presidente gracias diputado tendría usted que traer un texto para que sea sometido a la consideración de la comisión gracias bien habéndose cumplido el objeto diputado Chilin estamos la palabra antes que por terminar la opción digo que lamento tener que traer su atención de tan importantes preocupaciones como las que han quedado en evidencia ahora pero yo quiero solicitar algo y para mí sí es de gran relevancia y que es volver al horario de las seis y media porque yo participo de la comisión de hacienda que normalmente funciona hasta las seis de la tarde entonces estas situaciones a las cinco y media no no me acomodan para nada no sabía que era el horario anterior a las seis a las seis a las seis le puede el horario ha sido siempre a las cinco y media yo creo que el exceso de pescado y marícola está haciendo mal a la memoria revisa el registro de cómo funcionaba la comisión presidenta me permite ya diputado cárcel vamos a pedir la palabra por favor porque esto no es el fin instantí no podemos tener diálogo entre uno y otro diputado cárcel tiene la palabra gracias señora presidenta solo decirle que estamos con toque aquí a las nueve de la noche por lo tanto hay que pensar en las personas que están trabajando hay varios trabajadores del congreso que están ahí están transcribiendo y yo creo que hay que acomodarse a la situación pandémica que estamos viviendo por lo tanto el diputado Chile tendrá que buscar alguna forma de poder desdobrarse o de poder llegar rápido a la comisión pero no podemos exponer a ninguno de los trabajadores del congreso gracias diputado cárcel gracias diputado diputado creo que tiene razón el diputado cárcel lo veremos se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de esta gracias Gracias por ver el video.